¿Qué ha sido una reunión muy positiva? Y por consiguiente bajamos de un 13,2% de desempleo en el PIB de la pandemia a un 7% al día de hoy. Y la otra gran tarea cumplida creo yo es haber mejorado las pensiones a 2.100.000 pensiones de vejez, 2.400.000 en total si agregamos las pensiones de invalidez y de menores de 18 años con discapacidades severas físicas y mentales. Ese es el balance que le hemos entregado hoy día a las nuevas autoridades y volvemos a insistir que están las puertas abiertas de este ministerio. Esta es la primera pero no la última reunión. Han quedado los subsecretarios conectados, se han reunido también entre ellos. La señora ministra entrante nos ha entregado un petitorio de mayor información, alguna ya ha entregado y otra que vamos a entregar en los próximos días. Pero es el interés de este ministerio y del gobierno entregar toda la información con toda la transparencia necesaria de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer. Hemos partido el día de hoy con esta primera reunión de traspaso de información que reconocemos en la autoridad actual, el ministro Melero, la disposición para entregarla porque sabemos que es necesario contar con elementos que sean completos, suficientes y transparentes para que nuestra gestión a partir del 11 de marzo pueda contar con todo el análisis necesario para llevar adelante las tareas que nos han encomendado y que nos dicen más que relación con un eje central del programa de gobierno y que es avanzar en trabajo decente, en más empleo con seguridad social, en trabajo para las mujeres. Tenemos el convencimiento además que debemos llevar adelante una agenda que fomente empleo para los jóvenes, para las jóvenes y también para las personas mayores de 55 años donde se ha producido un rezago.